No existe un vínculo directo o de colaboración entre el ejército de Nicaragua y militares iraníes. Al menos esto es un punto a favor de nuestra nación entre las tensiones Irán-Estados Unidos, según Avil Ramírez. Afortunadamente da la impresión que se ha bajado la escalada de retórica después del bombardeo ayer de misiles iraníes a la base norteamericana en Irak. Eso es una buena noticia para el mundo. Sin embargo, Nicaragua, al haber una estrecha relación entre el presidente Ortega y las autoridades iraníes, estamos expuestos a que existan siempre repercusiones. Acordémonos que el canciller de Irán visitó nuestro país el año pasado y que ha habido una estrecha relación de colaboración política en el campo de las relaciones internacionales. Ahora, ¿el ejército de Nicaragua tiene algún vínculo con el ejército iraní? Bien, afortunadamente el ejército de Nicaragua no tiene ninguna relación con la Guardia Republicana, que es indicada de terrorista y es puesta en el tablero internacional como un peligro para la paz del mundo. Pero, afortunadamente, gracias a Dios, el ejército de Nicaragua no tiene una relación que no es el caso de Venezuela, ¿verdad? En Venezuela el ejército tiene una relación privilegiada con el ejército iraní, pero en nuestro caso tenemos la suerte de que no existe ni colaboración militar, ni colaboración de ningún tipo entre las Fuerzas Armadas. Eso por lo menos es una buena noticia. En lo que sí podría afectar a la región centroamericana el conflicto es en el incremento de los precios del petróleo que se importa a cada país. Todo país que depende de la importación del petróleo y que no lo produce, como es el caso de Centroamérica, va a ser víctima de los precios que van a seguir la tendencia especulativa hasta que no se calme la situación en el Oriente Medio. Hay que recordar, pues, como han dicho expertos en la materia, que el Estrecho de Hormuz es por donde circula el 30% del comercio internacional de petróleo por la producción en el área y eso significativamente va a representar un alza adicional a los ya acostumbrados lunderos, los nicaragüenses, tenemos que estar padeciendo por los negocios que hacen aquí quienes importan el petróleo. ¿Se descarta una tercera guerra mundial, como mucho se especula? Yo creo que tenemos que pensar y confiar en Dios en que eso todavía no va a ocurrir en nuestro planeta. Marcos Medina, Noticias 12.